...una de las cooperativas que recibió un beneficio por parte del Ministerio de Desarrollo Humano y que tiene que ver con una máquina para la elaboración de alfajores de Patay. Sí, muy buen día. Es así, esta cooperativa es la primera en la provincia que es de pueblos originarios, de comunidades indígenas, así que bueno, hemos recibido maquinaria, equipamiento, infraestructura de parte del Ministerio de Desarrollo Humano, también de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina Indígena de la Nación, y bueno, hemos logrado estructurar la cooperativa para que realmente empiece a dar sus primeros pasos como una verdadera empresa, ¿no? Así que muy contentos y felices por poder tener este lugar acá de visibilizar, ¿no? Sin duda que ha sido un cambio de 180 grados antes de elaborar todo a mano, hoy al tener esta maquinaria las cosas se facilitan un poquito más. Sí, totalmente. Es decir, nosotros el objetivo es generar trabajo en nuestras comunidades, pero al mismo tiempo preservar la identidad de los pueblos originarios, como por ejemplo la recolección de frutos naturales, la elaboración de productos ancestrales, ¿no? Pero para que esas dos cosas se puedan complementar y puedan funcionar, justamente se necesita de la tecnología, del equipamiento para darle un valor agregado a los productos y tener una infraestructura semi-industrial o industrial. Así que bueno, es necesario el acompañamiento del Estado para llevar adelante eso que era un sueño y que hoy para los pueblos originarios es una realidad, ¿no? Ustedes comenzaron a elaborar estos alfajores, digamos, manualmente, bueno, se llevaba mucho más tiempo, era más artesanal. Ahora, ¿cuántos alfajores permite se realizar esta máquina? Sí, totalmente. Bueno, desde la terminación del producto, muchas cosas, ¿no? Inicialmente se tardaba, digamos, días y días porque había que hacer la masa, hornear en hornitos pequeños. Nosotros hoy contamos con un horno industrial de 15 bandejas. Hoy por hoy, en 24 horas, se hacen más de 70 cajas. 70 cajas de alfajores selladas, selladas, empaquetadas, embaladas. Y antes de hacer 70 cajas, demoraba 10 días para arriba, digamos, por lo menos. ¿Dónde podemos conseguir y para saborear justamente estos alfajores? Bueno, en Causete estamos ubicados en lo que es la ex bodega Toyaga, por calle Pablo Albayacín. Ahí está ubicada la fábrica. Pero tenemos, bueno, nuestros clientes que venden en los regionales, digamos, en la provincia de San Juan, sobre calle Libertador. Los regionales que están ubicados ahí en la calle, enfrente de la casa natal de Sarmiento. Vendemos también en Ichigualasto. Tenemos un local propio en la difunta Correa. Vendemos también en San Espedito, en Bermejo. Así que, bueno, de a poquito vamos expandiéndonos y buscándonos, cliente, sí, creciendo totalmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.